Muy buenos días a todos el día de hoy. Bienvenidos a nuestro último webinar del año, Seguridad por oscuridad, no en tu código fuente. Hoy nos acompaña Mauricio Gómez, cofundador y chairman de FluidAttacks. Y antes de comenzar, les voy a dar algunas instrucciones. Pueden realizar sus preguntas a través de la sección del chat, las responderemos al final del webinario. Y también les agradecemos que llenen una corta encuesta al final del evento para que podamos mejorar y recibir retroalimentación para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la directora de Mercadeo de FluidAttacks. Aquí les dejo mis datos por si quieren contactarme en mi correo o agregarme en LinkedIn. Ahora sí le doy paso a Mauricio. Mauricio, bienvenido. María, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Saludo a toda la audiencia. Para hoy traemos un tema que se llama Seguridad por oscuridad, no en tu código fuente. Lo que pretendemos es hacer algunas reflexiones respecto a este insumo en lo relevante a la seguridad. Vamos a trabajar algo de mitos, acciones y realidades que podemos tener en este espacio. Esta es mi información personal. Van a encontrar mi dirección de LinkedIn, mi teléfono y mi dirección de correo. Por si quieren establecer algún tipo de comunicación conmigo, estaría muy bien. Sería muy grato poder intercambiar ideas alrededor de la seguridad con ustedes. Permítanme hacer un disclaimer. Como se pueden dar cuenta, tengo acento. Yo nací en una región en Colombia que tenemos mucho acento. Y el disclaimer no es tanto por el acento, sino porque como la audiencia cubre América Latina, algunas veces cuando la pasión se apodera de mí, salen algunas palabras que en su contexto, en su país, pueden ser un poco pícaras, tener un doble sentido o algo así. Sepa que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo o a sacar mi mejor español internacional para explicar, para compartir con ustedes este espacio. Sin embargo, le ruego que mantenga esas palabras en dicho contexto. Yo voy a ir aprendiendo cada vez de diferentes lugares y, bueno, ese sería como el disclaimer. ¿Correcto? ¿Qué vamos a trabajar en el día de hoy? Va a ser un webinar relativamente corto. Vamos a trabajar algo de contexto respecto al quién y qué en lo que respecta a las líneas de código. Compartir algunos mitos que a través de nuestra experiencia como equipo rojo estamos teniendo. Hablar algo de los secretos y cómo reaccionar en caso de un incidente. No, perdón, nuestras convicciones y, por último, qué llevarse. Primera, la primera reflexión es, ¿ustedes consienten dónde está su código fuente? Por estos días estuve en algunos clientes y encontré un nuevo rol, un cazador de código. Alguien que va detrás buscando el código, dónde está el código. Entonces, uno puede tener su código fuente tan simple como en un USB o en su disco duro o, es más, en su portátil. O uno puede utilizar también almacenamiento en la nube que sea como una forma de guardar la información y poderla compartir con todas las personas de alguna manera dentro de la organización. Es así como tenemos Dropbox o Google Drive o OneDrive o otras nubes como iCloud, donde nosotros también podemos almacenar. O podemos tener recursos compartidos en nuestra propia red, donde almacenamos esta información. Lo cierto es que el código fuente, obviamente, suena paradójico, pero es así, debe ir a un repositorio de código. Hay muchos en el mercado hoy por hoy, cada vez cogen mayor relevancia, como GitHub, como GitLab, como Bitbucket o como Azure DevOps. Lo importante es que use el que usted considere, pero que sea primero repositorio y segundo sea compatible con formatos Git. Hay algo que debo especificar respecto a los formatos Git o a los repositorios. Es que cuando los desarrolladores están haciendo tu trabajo, ellos deben de almacenar una copia local. Entonces, muy seguramente porciones de nuestro código o la historia del código puede estar en los equipos de empleados, ex empleados, proveedores, etc. Sí, es algo a tener en mente y a lo largo de la conferencia me voy a apoyar en ello. Sí, la siguiente pregunta es, ¿quién tiene acceso a ese código? Es así como tenemos un actor que es el desarrollador, obviamente, el desarrollador tiene acceso al código. Sí, él tiene que hacer sus trabajos, como lo acabo de mencionar anteriormente, si utiliza repos Git, por ejemplo, que es lo que es la nueva tecnología hacia donde está migrando la industria. Obviamente, él para poder seguir, continuar con el desarrollo, pues, él debe tener una copia, generar su propio ambiente y poder trabajar en ello. Como estamos también evolucionando en serverless, en computación en la nube, en todo se empieza a migrar al código. Los equipos de operaciones también empiezan a tener porciones de código que hacen parte de la infraestructura. Entonces, también empiezan a tener contacto con el código. Lo mismo que el equipo de pruebas. Hay circunstancias, ambientes donde se tienen que probar y ellos también hacen parte del ecosistema donde se encuentra el código fuente. Los auditores, por la misma razón de las nuevas metodologías, cada vez prestan más atención y ponen más sus ojos en los auditores. Normalmente, las aplicaciones también se tienen que integrar. Muy seguramente, porción de mi código en procesos de integración se van a tener que vincular con equipos terceros que de alguna manera pueden estar fuera de la organización, pueden estar fuera de nuestro control, pero van a tener acceso al código. Y, por supuesto, el equipo rojo. ¿Por qué traigo el contexto del equipo rojo? Vale la pena resaltar. Ahora, cuando me refiero a equipo rojo y pensamos en cyber security, en seguridad digital, digámoslo así, existen dos equipos. Los rojos atacan, los azules defienden. ¿Sí? Fluid attacks, por ejemplo, es un equipo rojo, un equipo que va a hacer pruebas. Usted seguramente en su organización tiene uno de ellos y ellos son los que van a mirar el código. Sin embargo, cuando el equipo rojo o el equipo de hacking pide acceso al código, todas las alarmas al interior de la organización se prenden y de alguna manera empiezan a surgir ciertos, ciertos mitos alrededor del código. El primer mito que quiero abordar es que se pierden los derechos de patrimoniales cuando el equipo rojo o cuando terceras partes tienen acceso a leer el código. Déjeme decirle que respecto a los derechos patrimoniales, lo que estamos hablando es la facultad que le da la ley para hacer explotación comercial, económica de esa creación. Eso está sometido a cada legislación en cada país y déjeme aclararle de alguna manera que por leer el código, por tener acceso, no inmediatamente da derechos sobre esto, sobre las posiciones de código. Existe otro mito y es que se disminuye el nivel de seguridad si alguien ve el código, especialmente el equipo rojo. Y la pregunta que me surge acá inmediatamente es cuál es la razón para no mostrar el código. No estoy diciendo tampoco que hay que salir a publicar el código. La pregunta es, usted considera que si alguien ve el código, entonces se pierde la nivel de seguridad o de alguna manera, si alguien ve el código, va a encontrar que hay unas malas prácticas, que hay ciertas señales dentro del código que van a permitir que usted sea hackeado. Eso es una cosa diferente, pero no necesariamente por leer el código, no necesariamente por conocer los planos de una casa. Supóngase una guarnición militar, supóngase, piense en Google Maps, que tiene fotos de, si usted mira en los Estados Unidos, que usted encuentra las fotos de las bases militares. Significa que si alguien conoce esas fotos, si alguien ve los planos de esas guarniciones o fuertes militares, entonces ya el nivel de seguridad es comprometido. El siguiente mito tiene que ver con cedo, mi ventaja a la competencia. Cuando uno cede ventaja a la competencia y es normalmente cuando como que el código tuviera unos secretos públicos que si alguien los ve, los toma, yo le doy ventaja a mis competidores y me pueden y me pueden hacer daño en mi industria. De alguna manera, si usted piensa, lo que usted tiene en el código es algo que usted ya está viviendo. Que el código lo que hace es aumentar la capacidad computacional para que usted preste un servicio. Una vez que la funcionalidad esté como pública, muy seguramente uno de sus competidores sí la va a poder ver. No necesariamente está en el código. Y por último, peor aún, simulan mi sitio. Respecto a simular el sitio, tengo para aclarar varias cosas. Uno, normalmente se simula el sitio a través de los front-end, de las caras que tienen hacia los clientes. Y ese código que interpretan el Chrome, Explorer, los diferentes browsers, pues ya es un código público. De alguna manera, como que yo no tendría que ir por su código para clonar el sitio. Yo simplemente saco una, hago unos print screen, tomo unas fotos. Con esas fotos puedo armar uno y puedo armar un sitio paralelo desde el punto de vista de imagen igual. Y, ¿qué hago con el código? Pues, o me invento uno nuevo porque a mí es más fácil, con una funcionalidad parecida con los propósitos. Si yo quiero clonar el sitio es porque de alguna manera quiero captar cierta información, engañar a alguien de tal forma que entregue sus credenciales, que es hacia donde voy, y tomarlas. No tengo que copiar las funcionalidades. Entonces, y la parte pública, la parte pública del código, pues la tomo porque es la única manera en que los visualizadores de Internet, lo pueden hacer. Respecto a qué no debe contener el código, traigo unos ejemplos. En primerísimo lugar, y es de gran, y es un fallo de seguridad recurrente que nosotros, como firma consultora en seguridad, como firma que ataca, nos encontramos permanentemente. Es que los clientes ponen los usuarios y las contraseñas quemadas dentro del código. En este ejemplo, podemos ver que incluso el desarrollador hizo un buen trabajo, usó una clave bastante fuerte. Lo hizo bien. Sin embargo, la queman el código. Si de alguna manera el código es comprometido, si de alguna manera ya sabemos que todos los actores anteriores tienen acceso al código, ellos tienen exactamente el nombre de usuario, mírenlo acá, porque lo pasa como un parámetro y también tiene su contraseña. Es decir, no va a ser un secreto. Va a ser como si cogiéramos la contraseña, la apuntamos en un papel y la ponemos debajo del teclado. Va a terminar siendo pública y va a perder su fortaleza. Entonces, lo que no debe contener es ni usuarios ni contraseñas. En realidad, secretos. Usted puede definir cuáles son sus secretos. Ahora bien, tampoco un código debe tener líneas comentadas. Esto tiene varias situaciones. Uno, normalmente el desarrollador comenta líneas porque quiere dejar que algo funcione y colocar algo nuevo. De alguna manera, como que no cree en el repositorio que le guarda las diferentes versiones históricas, sino que él hace su propio versionador dentro del código. Y eso tiene problemas de seguridad increíbles. Porque deshabilitar una línea de código fuente no significa que la funcionalidad o que algo que va a mandar o va a recibir deje de funcionar. Si ese código tiene, por ejemplo, password, aunque ya estén comentados, muy seguramente el password va a continuar funcionando. Nadie lo cambió. De manera que si alguien ve su código y toma esas credenciales, pues van a ser usuarios válidos que van a poder hacer una actividad que muy seguramente usted no desea que sea realizada. Tampoco el código debe tener reglas de negocio o secretos industriales. Muy seguramente la receta, la fórmula química, la forma como se compone y se hace Coca-Cola no debe estar en el código fuente. Es verdad que usted puede tener un algoritmo, algo que le dé una ventaja competitiva frente a sus colegas. No sé, supongamos que usted tiene una forma en la que usted escalafona o califica a sus clientes de tal forma que usted logra detectar si hay una necesidad rápida o no, si le presta dinero o no, o si invierte sí o no. Es posible que usted tenga esas reglas. Ahora, esos secretos industriales no los debe dejar en claro, en vivo, en el código. Utilice otras estrategias para proteger lo que son sus secretos industriales. En conclusión, un código fuente, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener el código fuente? Básicamente, que no tenga secretos. Estos deben de estar solo en las bases de datos de producción. Y llamo la atención sobre las bases de datos de producción. Es decir, cuando estamos construyendo la tecnología y existen esos secretos, ni siquiera en la data que van a tener los desarrolladores para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, debe tener secretos. Simplemente almacene todos ellos en la base de datos de producción. Y permítame preguntarle algo. Si bien es cierto, hemos venido desarrollando ideas de, bueno, ya sabemos quiénes tienen el código, muchas personas ya tienen el código, ya tienen copias sobre el código. Le pregunto, usted en su organización viene desarrollando un software que muy seguramente es para usted. Le pregunto, ¿usted ya tiene los derechos patrimoniales sobre ese código que está construyendo? Y lo puedo explicar en una legislación que más o menos conozco y es la colombiana. Los derechos morales, que se dividen como en derechos patrimoniales y derechos patrimoniales, sobre la creación en Colombia por defecto, pertenecen a quien construye el código, a quien es el dueño de esa creación. Es como si fuera una canción. ¿De quién es la canción? Pues de quien la escribe. ¿De quién son los derechos patrimoniales de esa canción? Pues de quien la escribe. Ahora bien, es posible que ese compositor se le entregue a un cantante, el cantante le haga famoso y ahí vienen ciertos enredos. Lo importante es que usted piense cuáles, si tiene ya esos derechos patrimoniales. En Colombia, por ejemplo, hay que hacer unos tipos de contratos o hacer que los derechos patrimoniales sean cedidos a la compañía para que ella pueda explotarla económicamente y no que esos derechos patrimoniales que se construyeron con muy seguramente salarios que la organización pagó, queden en manos o cabezas del desarrollador. Entonces, una reflexión es, piense qué pasa con los derechos patrimoniales. Y lo segundo, y lo segundo es, ¿ese código que hay, qué limitaciones tiene, qué permisos va a dar del uso? Para eso se utilizan las licencias, ¿sí? Licencias hay muchas. Es todo el mundo. No soy experto y no pretendo, me termino ese tema, lo que pretendo es generar como una reflexión respecto a si el código que estamos desarrollando está licenciado, en orden de que podamos decir cuáles son los permisos que tiene el código, cuáles son las condiciones de uso y cuáles son sus limitaciones. Eso lo maneja directamente las licencias. Es así como traigo algunos ejemplos como Mozilla Public License o Apache License o incluso la licencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Piense en su organización cuál sería la mejor estrategia para que usted licencie su software. Lo que sí pongo a su consideración es que es importante legislar, dar políticas acerca del código en lo que respecta a los permisos, condiciones y limitaciones. Sí, le dejo este enlace y este enlace lo va a llevar a diferentes licencias donde usted a lo mejor se puede acomodar. ¿Cómo reaccionar en caso de que un incidente con el código? Básicamente, si usted le ha hecho pruebas de seguridad continuas al sistema y lo ha remediado todo, no, ojo, es posible que usted tenga un equipo rojo, que tenga un equipo de hacking que lo ataque y le encuentre las vulnerabilidades, pero usted de alguna manera no las remedia, empieza a apilarlas. Ahí vamos a tener problemas en caso de un incidente. Entonces, ¿cómo reaccionar? La primera premisa es, ¿has hecho la debida dirigencia? ¿Has hecho pruebas de seguridad continuas y estás remediando? Sí, sí, pues no hay que hacer nada. El código se va a defender por sí mismo. Le pregunto, ¿en ese código de alguna manera, si no ha hecho pruebas, tiene contraseñas quemadas? Sí, sí, debe cambiarlas de inmediato y retirarlas del código fuente. Es decir, ir a arreglar la vulnerabilidad que seguramente ya le notificaron, pero por asuntos del día a día no ha resuelto. Entonces, frente a un incidente, ir y cambiar las contraseñas, ponerlas fuertes, es una muy buena práctica para evitar que esa filtración, que ese incidente le vaya a traer consecuencias de su negocio. Y finalmente, si no hizo el punto uno, pues hacerlo. Es decir, haga pruebas de seguridad. Nuestra recomendación como consultores en seguridad, como firma Equipo Rojo, como expertos en seguridad, es haga pruebas continuas sobre su sistema. No solo las haga, sino que establezca procesos sistemáticos para el cierre de las vulnerabilidades. De nada sirve solo detectarlas. Sí, o sí sirve, solo para angustiarlo. Pero su negocio no va a mejorar porque usted no cierra esas brechas de seguridad. No se les olvide que vulnerabilidades es igual a riesgo. ¿Cómo en Fluid Attacks podemos apoyarlo en eso? Nosotros, bajo un servicio que se llama Continuous Hacking, lo que hacemos es nos conectamos al repositorio de código y al ambiente de integración. Cuando mencionamos la palabra Full Stack, significa que también revisamos la infraestructura asociada en caso de que esté como una infraestructura en el lugar. Porque ustedes, como ya lo mencioné antes, muchas empresas están yendo a serverless, es decir, no servidores, todo en la nube. Y la infraestructura hace parte del código fuente. De un lado tenemos a los desarrolladores y al equipo de operación y de otro lado tenemos a Fluid Attacks. Cuando los desarrolladores hacen cómic al repositorio, al repositorio, nosotros hacemos pruebas estáticas. Pruebas estáticas significa que vamos a leer línea por línea lo que se escribió. Y vamos a revisar las librerías asociadas cuando el desarrollador hizo su trabajo. Si esa librería de alguna manera fue reportada como vulnerable, informamos al equipo. Señor desarrollador, por favor, cambie de librería porque esa es vulnerable. Muy bien. Cuando encontramos una vulnerabilidad, la reportamos al vuelo en una plataforma que se llama íntegre, una plataforma de remediación. Si bien es cierto Fluid Attacks es un equipo rojo, nunca ponemos nuestras manos en la solución. Esta metodología hace presión del lado donde se crea la tecnología como si nos hubiéramos movido hacia la izquierda en el ciclo de desarrollo de software para ayudar a reportar. Nosotros reportamos, proveemos todos los detalles para que los equipos que inyectaron la vulnerabilidad lo arreglen cuanto antes. Entonces, nosotros reportamos en una plataforma de remediación y lo que hacemos es notificamos al equipo para que se loguee dentro de la plataforma, coja los detalles, se dé cuenta que es una vulnerabilidad real porque nosotros proveemos todos los detalles y en los siguientes commits trate de cerrar la vulnerabilidad. Una vez que la cierra o siga construyendo código, Fluid Attacks se mantiene atacando o reatacando. Cuando encontramos una vulnerabilidad o cuando el equipo de desarrollo cierra una vulnerabilidad, la vulnerabilidad no tiene dos estados. La nueva vulnerabilidad no tiene dos estados. Me refiero a que esa vulnerabilidad quedó cerrada o está abierta. No, en realidad son cuatro situaciones en las que se presentan. Una, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad quedó abierta. No pasó nada, quedamos como empatados, no fuiste capaz de solucionar. Segundo, la vulnerabilidad continúa abierta, pero cuando empezaste a manipular archivos y códigos, inyectaste una nueva, peor de los escenarios. Teníamos una, ahora tenemos dos vulnerabilidades o tres o las que siguen. Se inyectaron nuevas vulnerabilidades. Siguiente situación. Sí, efectivamente el equipo de desarrollo logró cerrar la vulnerabilidad, pero inyectó una nueva. Es decir, cambiamos una por otra. Y lo que pretendemos es que se cierre la vulnerabilidad. Por eso existen ciclos ilimitados de prueba de seguridad donde se ataca y se reataca en función de verificar el correcto estado de una vulnerabilidad detectada. Tenemos un tercer equipo y es el equipo de administración que controla todo el proceso. Como ya lo, como bien lo he dicho, estamos hablando de riesgo. Alguien tiene que tomar decisiones respecto a ello. Normalmente los que conforman los equipos de administración son, obviamente, el director de proyectos, el sponsor del proyecto, el personal de seguridad. Si tenemos auditoría y está metido en el proceso, se quita de la creación de tecnología, también está ahí. O están la gente de desarrollo, obviamente. Alguien que, todos los que tengan que ver con la toma de decisiones. Si miran bien, de esta manera, como se trabaja, ponemos las nuevas características a desarrollar y la seguridad al mismo nivel. Tan importante es que se desarrolle código como que la seguridad o se cierran las vulnerabilidades. Ahora bien, cuando el código es funcional, lo que hacemos es un despliegue, nos conectamos a su ambiente de integración, de tal forma que lo que vamos es a atacar esa aplicación a través de los inputs, de los fields, de la forma como ingresamos información a la aplicación. Esta aplicación puede ser cualquiera que tenga código, ¿cierto? No es que es distinto para una API que si fuera una aplicación móvil o si fuera un front de un sitio web. No, en realidad, vamos a atacar cada uno de los campos por donde se recibe o se intercambia información. Y nuevamente, ah, bueno, esto, perdón, esto el mercado lo conoce como pruebas dinámicas o en inglés sería Dynamic Application Security Testing. Es decir, vamos a hacer lo posible por extraer toda la información que existe en la aplicación, especialmente la sensible que es la que está en la base de datos. Una vez que, cuando se hace el despliegue y hacemos este ataque y encontramos vulnerabilidad, la reportamos al vuelo, la ponemos, documentamos en la plataforma de remediación y lo que hacemos luego es notificar al equipo correspondiente, por favor, ingrese a la plataforma, de tal forma que revise los detalles para que en su siguiente despliegue pueda reparar. Aquí podemos establecer ciclos ilimitados de prueba de seguridad cuando un equipo rojo tiene acceso tanto al código como al ambiente de integración, está en capacidad de verificar todos los requisitos de seguridad que se puedan tener. Si usted tiene que ser EPCI Compliance o HIPAA, no importa su industria, usted debe tener como unas líneas guías de seguridad que debe cumplir o incluso regulaciones locales de su gobierno donde usted debe cumplir. Y todas ellas se pueden cumplir a satisfacción cuando se tiene este par de insumos, el código y el ambiente. Parte de la reflexión de este webinar es algunas resistencias que hemos encontrado al presentar el código, como los mitos que les hemos enumerado. A través de una instrumentación, y usted tiene integración continua, a través de un agente puede ser, lo que hacemos es, nosotros en etapas tempranas ya tenemos vulnerabilidades confirmadas, podemos trabajar en el integrador continuo con un objetivo, romper el build. ¿Qué significa esto? Cuando el desarrollador está haciendo un cómic y él está tratando de compilar, es como que de alguna manera él tiene líneas de código fuente que va a poner en líneas binarias para que entienda un computador, si me permiten la burda comparación, simplemente es cambiar de mi lenguaje al lenguaje del computador. Cuando él está haciendo esa traducción, él va a tratar de compilar el integrador. Si él integra cuando está haciendo todos los chequeos que sí funcionan, que la funcionalidad, que no hay ningún error, que no hay una contradicción, que no hay un choque, de alguna manera, de alguna manera, en el proceso de compilación de esa traducción, nosotros rompemos el build si este desarrollador inyectó una vulnerabilidad que ya habíamos reportado. de tal forma que paramos todo el proceso y él no va a poder compilar, él no va a poder promover la nueva funcionalidad ni las líneas de código a los repositorios o al ambiente, o no va a poder hacer un release, una liberación de ese paquete. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que arregle problemas de seguridad? De esa manera, presionamos fuerte al equipo y empezamos a manejar un concepto bien interesante que agrupa todo esto y es la tasa de remediación. Vulnerabilidades vamos a tener todos los días de todas las partes. Sin embargo, lo importante es cómo la organización, cómo los equipos azules establecen procesos sistemáticos para cerrar, para remediar las vulnerabilidades. Y es así como la tasa de remediación empieza a ser significativa. Los informes, sí, son chéveres, pero son detalles del pasado. Lo importante es cuál es la tasa de remediación. ¿Sí? Mi tasa de remediación es del 90%. ¡Wow! Muy bien. Estás trabajando sobre el riesgo. Quiere decir que, de alguna manera, cierras 90 de cada 100 vulnerabilidades. Como que preparas a tu organización frente a los incidentes que hay. ¿Cuáles son nuestras convicciones respecto a estas reflexiones? Pongo algo de contexto. Si ustedes piensan en algoritmos de cifrado, ellos son tan críticos que los obligan a hacerlos públicos para poderlos examinar. Ninguna empresa va a poder tener un algoritmo de cifrado que se vuelva un estándar que no haya sido evaluado. Entonces debe ser público. Y traigo otros ejemplos. RSA. Si de alguna manera usted ha tenido experiencia en Linux, en software libre y ha tratado algo de cifrado, se va a dar cuenta que RSA era uno de los estándares privilegiados. ¿Sí? O el AI-128 o el SHA-256. Todos estos modelos son públicos. Traigo otros ejemplos. Proton. En cualquiera de sus suites puede ser traigo dos, el mail y la VPN. Trema, que es un chat. Wild, que es un chat. Segment, que es una empresa de analítica. Miren las características que tienen. Son servicios de pago ultra seguros con códigos fuentes disponibles. Es decir, usted puede ir a mirar qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Obviamente, ellos tienen las precauciones y sus secretos no están en el código. ¿Sí? Pero ellos son muy fuertes en la protección de datos. No hay una relación directa entre la línea de código fuente y la protección de los datos en la privacidad. Si usted falla en la protección de sus secretos, seguramente su código va a ser comprometido. Pero si usted protege sus secretos simplemente porque ponga la línea de código fuente públicas, nadie lo va a copiar. ¿Sí? En las analogías de alguna manera usted no piensa que si alguien tiene su misma plataforma se necesita algo más para que sus clientes vengan. Un negocio no es solo código, no es solo plataforma, son cosas, son más cosas. Es generar confianza y cómo usted logra conquistar mediante su propuesta de valor la necesidad de un cliente. Y por eso vienen a su marca, vienen a su sitio, usted establece una confianza. Obviamente, el código y la plataforma le ayuda a usted. Sí, evidentemente. Pero si alguien copia su código no lo va a seguir competitivamente desde nuestro objetivo. Obviamente, el tema es controversial y se pueden generar diferentes polémicas que me gustaría de alguna manera establecer con ustedes. respecto a las conclusiones. Ser transparente, por ejemplo, en Fluid Attacks nos obliga a tener las mejores prácticas. Primero, ser coherentes con lo que hacemos. Segundo, el código no es nuestra ventaja competitiva. Sin embargo, si es la inercia de nuestras organizaciones en la capacidad de servir e innovar, en la capacidad de cómo suplo la necesidad que tiene el cliente. Pero la ventaja no está en el código fuente. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos nuestro código fuente es público. Si usted hace clic en este link, lo llevará a todos los repositorios de código que tiene Fluid Attacks. ¿Qué llevarse de conclusiones de este webinar? Por regla general, asuma que el código fuente va a ser hackeado. ¿Por quién? Por cualquiera. Por los actores que le dije, incluso, porque también tenemos fraude interna. Tenemos una cantidad de personas que ya tienen copia del código. ¿Sí? Simplemente diseñe, piense en cómo hacer que su código fuente esté seguro. Es decir, piense peor escenario y empiece a diseñar con él. Y es que el código fuente va a ser hackeado. Es decir, visto por todo el mundo. Ahora, ¿cómo y qué debe protegerse? El código lo debe detener los actores que intervienen en la creación de tecnología. El desarrollador, las terceras partes, el equipo de hacking, los de pruebo, los auditores, quien lo necesite. ¿Sí? Debe ir a un repositorio, especialmente Git. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es diseñar que el código fuente para que no pase nada. Es decir, no contenga secretos. ¿Qué vimos ahora? No password, no contraseñas, no deje código comentado, no ponga su regla de negocio allá. Centralice los secretos en la base de datos de producción. Rotar los secretos a la máxima velocidad. Usted puede definir cuáles son sus secretos. Por ejemplo, un secreto es el password. Rótelo a la mayor velocidad. Pon cada semana, cada dos semanas de acuerdo a lo que usted sea capaz, pero rótelas. Si es muy extremo, la información de los secretos debe tokenizar, debe tokenizar, es decir, pseudonimizar, es decir, ponerles un pseudónimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los DNS? Cuando, hace mucho tiempo, cuando entregamos direccionamiento IP, uno no era capaz de aprenderse todo. O en internet uno no era capaz, entonces teníamos un servidor que hacía traducciones, cogía direcciones IP y las traducía en nombres, cogía nombres y las entregaba como direcciones IP. La tecnología solo entiende IP y de alguna manera, pues, para los seres humanos era más fácil referirnos al nombre. Amazon.com, Google.com, etc. ¿Sí? Entonces, si su información es muy sensible, lo que usted hace es tenga una tabla de traducciones como un DNS y tokenice toda su información. Y los set de datos, pruebas y desarrollo deben de ser despersonalizados, como lo dije anteriormente, una vez que se crea la tecnología y están haciendo pruebas porque lo estamos creando, esos datos deben de ser datos despersonalizados para que sus secretos no estén ahí. Hacer pruebas de seguridad continuamente sobre su tecnología y, por supuesto, remediar los hallazgos. Quiero cerrar con una pregunta y es que el proveedor le genera más confianza. ¿Quién es transparente con todo su código o aquel que lo oculta celosamente? Estos son mis datos de nuevo. María, vuelvo contigo por si existen algunas preguntas. Quedo a tu disposición. Mauricio, mil gracias. Por favor, puedes pasar al siguiente slide para que las personas puedan llenar la encuesta de la presentación. los invitamos a llenar esta breve encuesta y recibirán la copia de esta presentación para que la puedan acceder y compartir con sus colegas. Mauricio, en todo el tiempo que ustedes tienen de operación, ¿conocen de incidentes o hackeos reales a sus clientes que se han derivado de que el código fuente fue obtenido y eso fue fundamental en el ataque? Pregunta Camila. Camila, muchas gracias por tu pregunta. Lastimosamente, Camila, sí, es verdad, no es cuestión de películas, es una realidad y especialmente como lo manifestaba a lo largo del webinar, la situación está en que el principal fallo o no principal, el que vemos más comúnmente es que se queman password, información sensible en el código. Alguien, miren, como lo acabamos de decir, si usted utiliza repositorios Git, ¿quién tiene copia del código? Mil personas, ¿sí? ¿Dónde está el código? En mil lugares, no solo en su repositorio, por lo que les expliqué, si es un, si usted utiliza un formato Git, es distribuido, cada uno tiene que tener una copia, entonces ahí están las contraseñas. Si usted no la rota y tiene un ex empleado que se fue hace X años y usted mantiene la misma contraseña, pues él tiene acceso. entonces sí, y si usted, no sé, coge Google y empiece a preguntar filtraciones de código fuente, va a encontrar muchos casos de muchas industrias que han tenido desafortunadamente ese incidente. Luis Gabriel nos pregunta, buenos días, ¿sirve tener equipo de Sonar Cube para asegurar el desarrollo? Sí, evidentemente sí. Hacer pruebas, claro que sirve, claro que ayuda. Hay que tener algo respecto, Luis, respecto a solo herramientas automáticas y es que las herramientas no son capaces de encontrarlas todas, tienen alto a tasa de falsos negativos u omisiones. Entonces correr herramientas automáticas no significa estar seguro o no tener vulnerabilidades. Sí, coger algunas, tú las vas a solucionar, pero definitivamente mediante pruebas manuales o con seres humanos es que se logran detectar todas las vulnerabilidades. Mauricio, Fluid Attacks realiza pruebas de revisión de código solo con herramientas automáticas? No, nosotros tenemos una amplia oferta, la podemos hacer con herramientas automáticas solamente, sí, de hecho estamos diseñando un paquete en esa dirección, pero nuestra especialidad es la combinación tecnología con ser humano. Nuestra propuesta de valor es encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlas lo antes posible. Eso nos obliga a tres cosas. Una, comprometidos con llevar a cero, tender a cero, los falsos negativos u omisiones, es decir, vamos a verlas todas. Segundo, llevar a cero los falsos positivos, es decir, cuando reportamos una vulnerabilidad esta debe ir acompañada de su respectiva evidencia. Y tercero, reportamos al vuelo. Somos un equipo rojo, no podemos hacer nada más que notificar lo antes posible, lo más detallado posible, lo más claro posible al equipo azul, desarrolladores, operaciones, etcétera, de tal forma que cierren la brecha y nosotros podamos reatacar. Esa es como nuestra finalidad. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que van a recibir una copia de esta presentación a las personas que llenaron nuestra encuesta y nos vemos en un par de semanas en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los webinarios que hemos publicado a lo largo de este año, además de otros contenidos relacionados a ciberseguridad que pueden ser de interés para ustedes y para sus colegas dentro de sus compañías. Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer haber conversado con ustedes. Si no, vuelvo a mantener nuestro contacto. Les deseo una feliz Navidad. Por favor, mantengámonos teniendo las prevenciones de seguridad respecto a esta contingencia biológica que estamos pasando hoy por hoy en la humanidad. Que tengan un muy buen día. Un buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.